Robert Downey Jr. siempre queda en todas sus entrevistas como el tipo cool al que quieres caerle bien y seguir. Y esto lo hace porque busca que tú ganes su atención. Observa cómo voltea la cabeza para dar el mensaje de que no está totalmente enfocado en el entrevistador. Aquí puedes ver cómo Jimmy le hace una broma y todos se ríen menos él. Con esto demuestra que necesita más para conseguir su aprobación. Ahora, es importante aclarar que no siempre muestra esta faceta. La clave del carisma de Robert es que sabe contrastar la autoridad que proyecta con comentarios positivos hacia sus compañeros de trabajo. Tenlo en cuenta y no olvides seguirme para más consejos de habilidades sociales.